Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Paz y bien queridos hermanas y hermanas, hoy en este día jueves 26 de mayo, nuevamente el Señor nos conmueve ante su palabra y vamos a reflexionar en la lectura del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículos del 16 al 20. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿Qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre y se decían, ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, ¿Están confundidos? ¿Por qué les he dicho dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Les aseguro que ustedes llorarán y se entristizarán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Ahora hermanos y hermanas, vemos en estas lecturas que ahora nos ha venido presentando durante esta semana, Jesús les habla en esos términos a sus discípulos, Me voy. Y quizás ante esa partida también les invita a que no se entristezcan, porque hay algo más grande, más fuerte que vendrá en ayuda, en auxilio de cada uno. De esta misma manera Jesús nos habla a cada uno de nosotros. Él nos conoce perfectamente y nos invita a vivir cada día con ese agradecimiento profundo y con esa esperanza plena y en que lo que Él dice se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Jesús es perfecto. Jesús cumple cada una de sus promesas. Hay momentos difíciles en nuestra vida. Los hay. Pero ante eso, dice el Señor, pues esa tristeza también puede convertirse en alegría. Y es lo que Él nos promete. Déjate abrazar por esta alegría inmensa de este Dios, de este Jesús que vive eternamente y vive por ti. Nos invita siempre y en todo momento a poder cumplir cada una, de estas promesas también a cada uno de nosotros, en la manera en que permanecemos unidos a Él. Y como sabemos, hermanos y hermanas, no hay soldado que no sea probado en el combate. Alabado sea Jesucristo, que tengas un buen día. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Amén. Madre. Amén.